¡Suscríbete al canal! Y tus besos me secaron los labios, me quebraron los dientes, me hicieron que dejara de ser valiente. Me agarraste, me agarraste la mano y me chafaste los dedos. No me llegaba la sangre al cerebro. Me compraste un ramito de flores que me dieron alergia. Sarpullidos y picoes. Si tú eres, si tú eres mi hombre y yo soy tu mujer. Más te vale echar a correr. 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 Más te vale echar a correr.